Vamos a apoyar al señor Goy. Lo fuimos a buscar, lo llevamos a la federación, abrimos la puerta, firmamos un documento de acuerdo con él. Y resulta que nos salió bastante, pero bastante, y lo quiero decir con responsabilidad, lo digo, ¿no? Bastante poco hombre, weón. Bastante poco hombre, señor presidente. Rejajamos con un caballero y tú nos vendiste, weón. Y no estamos dispuestos. Estos somos los trabajadores del cobre. Hoy día venimos a apoyar ventanas, a nivel nacional están todas las divisiones detenidas. Todas las divisiones detenidas. Y vamos a seguir deteniendo al país, porque te lo dije por intermedio de tu subsecretario. Al señor Jackson le dije, por Dios que tiene malos asesores, por Dios que tiene malos asesores. Si usted no sabe sacar cuenta, le vamos a demostrar a ustedes, ya la irresponsabilidad, porque este paro va a empezar en el cobre, y va a terminar siendo un paro nacional, señores. Desde acá, desde el entorno, desde donde estamos sufriendo, hacemos un llamado, a todos los conchetistas, a todas las personas, ¿cierto?, que trabajan con nosotros día a día. Ojalá algún día, como siempre lo he dicho, seamos todos iguales. Que estos señores nos dejen liberar hacia arriba. Hacia arriba. Ya no, señores de planta, no, los que trabajamos con el cobre, ojalá ganemos todo lo mismo. Así como se está diciendo hoy día. La igualdad de género. Igualdad de género. Y se sacan fotos, los señores de nivel nacional, que están putas por las mujeres, y aquí hacen los tremendos cuentos, y resulta que las contratan, y las contratan con el 50% de lo que gana uno, güey. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? Por eso les decía, no me hagan hablar, no me paren acá adelante. Esa es la verdad que está ocurriendo en el país. Y en un país que hace 10% los señores pingüinos marcharon, mis hijos pingüinos marcharon. Y esos pingüinos ya lo están dirigiendo. Señores pingüinos. Señores pingüinos. Esto es en serio. Este es el país. Es el país que ustedes pidieron, ahora lo tienen. Sépanlo liderar. Porque si no los van a liderar, se los vamos a quitar, señores. Muchas gracias. Buenos días. No puedo con ello, ¿ah? No, no, no. Son grandes, grandes, grandes federaciones. Historia, historia de lo que estamos haciendo hoy día.